Venga, vamos a ver la demo de Yaoya Espérate que no tiene volumen Ahora Y esa voz, tío Tiene una voz muy miedo Muy linda todo lo que tú quieras Pero se ve como una calidad de mierda Vamos a ver, que calidad Como que automática Como que 480 Vamos a ponerla en mil y pico Hombre, que para eso pago internet No, 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 no El conejo Toma En principio A mí el personaje parece adorable ¿Vale? El hecho de que lleve Lanza Que sea la primera Loli Que lleve Lanza Tiene su gracia Ahora tendremos que verla en juego Yo poco sé de ella ¿Vale? Yo espero Que cure bien Por favor Espero que cure bien Lo único que deseo es que cure bien Para poder tener un personaje de dentro que cure Es lo único que espero Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo salen las cosas Vamos a ver la demo de Alhazen Mira que a ver Mira que a ver Ahí está ¡Josep! 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 A ver, el combo está guapísimo. El combo de armas está que te cagas, ¿no? Eso, lo tenemos claro. ¡Hm! 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 ¡Josep! 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 ¿Qué es lo que pasa? A ver, está guapo el personaje. ¿Qué es lo que pasa? 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 Me cago en la puta, tío. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No... ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No es un corazón, pero... El señor... Es un sucoay mas, nada más que... A ver, yo sigo pensando lo mismo, se parece mucho a Géjin, se parece mucho a Géjin, pero está claro que está hecho para que nos guste, ¿vale? y que tiremos por él... ¡Gracias!